Bueno chicos pues ya me voy a ir por mi carro Pues como pueden ver así se ve el día cuando yo ya voy a mi trabajo por mi carro, así se ve Prácticamente es el recorrido que tengo que hacer para ir por mi carro Todos los días Son exactamente a las 7 de la mañana y bueno aquí se ve que todavía está muy oscuro Parecería que son las 7 de la noche Pero bueno esto es parte de mi rutina diaria Voy a caminar todo esto, una mega subida Todos los días Voy a caminar todo esto Y chequense como está Miren como pueden ver Así están todos los días En la mañana Bueno pues ya estoy llegando a la casa Digo aquí pues mi carro Está aquí donde lo vengo a recoger Miren estamos aquí en el parque de San Miguel Acapacillo Y como pueden ver aquí ya limpiaron lo que son El este Donde hay muchos pescaditos ya lo limpiaron Wow se ve muy bonito Y ahora lo trajimos Pero déjenme decirle que todos los pescados se sacaron anteriormente como que ya lo sacaron No quiero saber que pasó Miren Vente para acá ya él Aquí a mi hijo le encanta venir a jugar Y últimamente no hemos venido pero pues Ya por un lado los peces también se hartaron de tanto pan Hay un pez negro Hay un pez negro Wow miren Como que ya saben Miren estamos aquí en el parque de San Miguel Acapacillo Y como pueden ver aquí ya limpiaron lo que son El este Donde hay muchos pescaditos ya lo limpiaron Wow se ve muy bonito Y ahora lo trajimos Pero déjenme decirle que todos los pescados se sacaron anteriormente como que ya lo sacaron No quiero saber que pasó Miren Aquí a mi hijo le encanta venir a jugar Y últimamente no hemos venido pero pues Ya por un lado los peces también se hartaron de tanto pan Hay un pez negro Hay un pez negro Wow miren Como que ya saben este niño siempre me trae pan Y ahora no trajo pan ¿verdad Yael? Yo soy gris Y mi madre grises Como pueden ver aquí hay muchos juegos para los niños Miren que por acá apuran porque no Miren los niños Mamá Bájate ¿Qué? Ya me voy a bajar el barato mental Sí hijo ya baja No Baja ¿Cómo? Ay hijo No te deslizas bien hijo A ver bájate Todo no te resbala aquí Es como para más grandes Más chiquitos ¿no hijo? Tú eres ahorita el rey hijo Bajan Bajan Bueno aquí como pueden ver hay otro estanque Que detrásadamente tiene pura agua lluvial Y pues antes había peces y ahorita pues no hay nada absolutamente Y bueno pues como pueden ver aquí está otra área Alto I Aquí hay otra área de juegos Y miren como se ve allá todo bien padre Son los juegos Hoy prácticamente es viernes y pues ya él ya estaba un poco estresado Que dijo que ya quería salir un ratito Y yo pues me lo traje un rato aquí al parque A que juegue un rato Después de un día muy estresante que tuvo en la escuela Pues ya miren lo traje aquí a que se distraiga un ratito Pues como pueden ver aquí este escenario del parque San Miguel Acapancingo Está muy bonito Vengan a conocerlo La verdad Aquí yo traigo a mi hijo Porque a él siempre le encanta venir a este lugar Y pues le queda cerca Venir aquí a jugar En este parquecito Tierra de su papá con la piedra ¿Qué estás haciendo hijo? Tierra de gato Tierra de gato Ay 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 Está bien hijo En este lugar también hay un lugar donde ponen Es como un planetario Está muy bonito Pero nada más los abren los domingos Bueno este lugar está aquí en Cuernavaca Morelos Para los que no conozcan Vengan aquí a conocer La verdad que estamos Como pueden ver Yo todos los viernes vengo aquí a este lado Donde está lo que es el Cedro de Cuernavaca Al fondo está lo que es el Calvario Ahí podemos ver a la Virgencita Que bueno Esa área está prácticamente en reestructuración Y ahorita la Virgencita Y como pueden ver Miren Yo voy a este lugar a comer tacos Con todos los viernes de ley Siempre compremos tacos Miren aquí es donde ya él y Mauro Vinieron y se tomaron su foto Hola que tal chicos Buenos días Bienvenidos a mi canal Bueno hoy es domingo No domingo Hoy es sábado Este 13 de agosto Ay 13 de octubre Les digo que vivo bien norteada Entonces cuando les voy a platicar Que es un día a día aquí el sábado para mí Entonces yo por lo regular siempre Pues ya me levanto temprano Y para empezar Pues bueno vamos a desayunar Ya mi hijo ya tiene hambre Y bueno pues tengo que lavar trastes Lavar ropa Hacer limpieza Realmente los sábados Son para mí de mucha talacha Pero pues luego Muchas veces hago eso Temprano Y después me voy a ver a mi mamá Pero bueno Ahorita si me ayudan Les voy a enseñar Que es lo que voy a desayunar Esperen un segundo Hola chicas Bueno pues el día de hoy Voy a hacer pan francés A mi hijo le encanta el pan francés Entonces les voy a explicar Como yo lo hago Miren Yo aquí hago una mezcla Pongo una taza de leche Un huevo Dos potecitos O dos tapitas de vainilla Y la revuelvo Y posteriormente pues pongo El pan bimbo Adentro de esa De esa mezcla Y pues ya van a ver Como quedan estos panes franceses Estos panes Los pueden ustedes Acompañar con Esos panes franceses Los pueden acompañar Ustedes con leche lechera Les quedan deliciosos A mi hijo le encanta Antes eran sus hot cakes Ahorita los hot cakes Ya se hartó de hot cakes Se hartó de la vaquita De hecho a Maurito Les regalamos el molde De la vaquita Yo pensaba comprar otro molde Porque esos moldes Los conseguí en Betterware Y pues desgraciadamente Ya no ha salido En Betterware Ese molde Más que el molde de oso Pero bueno Pues ahorita Pues vamos a hacer esto ¿No? Ya tengo yo pan bimbo Y voy a sumergir Lo que es este pan bimbo Se sumerge En esta mezcla Así Y se pone Aquí en el Sartén Y bueno Pues ahí nosotros Lo vamos volviendo ¿No? A mi hijo le encanta El pan bimbo Entonces ya así Casi casi como que Su cena Su desayuno Y pues bueno Yo la lo Aparte le doy otra cosa ¿No? Él por ejemplo Quiere un molletito Con frijoles Y crema Ahora también van a ver Cómo se lo hago Yo también me voy a desayunar Mi cafecito Con mi concha Ayer hicieron Unas conchas Bien deliciosas Ahora se las enseño Y ya para mí Este es mi desayuno Y ya Como la otra mitad Del La otra mitad De la telera Como ven Miren este Ya está Tienen que ponerle Bastante mantequilla El sartén Para que ustedes Pues lo puedan voltear ¿No? Ponerle aquí Vamos a aprovechar esto A este le vamos a poner Lechera Ya tengo Ya está hijo Vente Siéntate ya por favor Papi Bueno mi hijo Ya está Que muere de hambre Pero ya está Desayuno Venga Estas conchas Las hacen aquí Cerca Por donde vivo Están súper deliciosas Esta Me encanta Esta es Es la misma Pero nada más Les dieron colorante morado Pero esta está deliciosa Les decía Estas son las conchas Que vienen aquí Cerca de mi casa Cuando las hacen Bien Recién salida Están riquísimas Bien calientitas Bien Bien Como ven el día de hoy Me voy a pintar el cabello Le voy a poner este tono ¿Cómo me pongo este tono? No sé cuál A ver cuál es el que me voy a poner Porque No sabe No sé Todavía tengo como que un poco de raíz Entonces como que me siento bien fordona De que me les platico que yo desde que tengo 15 años Me pinto el cabello Me la empecé a pintar porque La verdad que yo tenía mi cabello Y me gustaba mi cabello natural Pero mi mamá pues Ella era la que acostumbraba a pintarse el cabello ¿No? Entonces ella una vez me dice Oye ¿Por qué no te pintas tú el cabello? Y yo decía Ay no Yo no quería ¿No? Pero mi mamá No es que tienes que hacer este Que te atrevas Que el cambio Que no sé qué tanto Y dije bueno Pues me lo voy a pintar Y ya le pinté del cabello De un color rojo Me gustó Y bueno Bueno pues ya mi color Ya natural Pues ya Ya se fue perdiendo ¿No? Y ya cuando me fue pasando el tiempo Pues yo siempre me pintaba el cabello de rojo Como de Rubio Entonces un día se me ocurre Pintarme el cabello de rubio Y pues tenía las secas todas así Como que pues Café ¿No? Como que se veía mucho la diferencia Aquí bien rubio Y aquí pues bien café Entonces me ocurre agarrar Tinte de mi cabeza Y me lo embarro aquí en las cejas Pero yo no me las embarré bien Entonces tenía como que la mitad café Y la mitad este Y la mitad Así como güeritas Entonces ¿Qué hice? Mi mamá tenía un tinte Que era supuestamente de mi color natural Y ahí hago la mezclita Bueno agarro y me pongo aquí el este Tinte Me puse a lavar Me puse a hacer muchas cosas Se me olvidó que tenía yo aquí ya pintado Y rápido para Este apúrate ya A quitarte la pintura de aquí De las cejas No se los miento Tenía yo unas cejas de Frida Kahlo Así Super negras Entonces bueno A mi hermana yo le digo ¿Cómo que ve? O sea yo pensando Que se me había quitado la Pues la pintura ¿No? A mi señora No pues que no te has quitado nada ¿Cómo crees? Tenía yo aquí la manchota así negra Café Ustedes saben que cuando uno se pinta el cabello La primera es así como que bien Pues bien con color muy intenso ¿No? Bueno híjoles Bueno lo que hice para quitarmela O que se me Bajara el tono Pues bueno agarre gasolina Agarre tiner Agarre peróxido del Que es para Esto Bueno total que aquí me Pues como que me lastimé Dos días después me estaba saliendo todo bien Este Se me descarapeló aquí la Prácticamente la ceja Pues yo todavía Yo entré a trabajar a la comercio mexicana Yo estaba de cajera Entonces imagínense ese día fue mi día de descanso Y pues al otro día que llego al trabajo Pues lo que Lo único que hice fue hacerme un fleco Un fleco para taparme mis cejas Me veían así como que Me tuve que hacer un fleco para taparme lo que son estas cejas ¿No? Entonces así como que mis amigos Así como que me veía pues rara ¿No? Así como que Como príncipe valiente Tenía el cabello así como que de honguito Luego aquí con el Este fleco Bueno me veía bien vaciada Casi casi como el corte de esta chica ¿No? De esta muñeca Y bueno pues ya Así como que dice Ay dice que antes no te quedaste Este Ciega Y antes no me quedé Que ya no me hubieran crecido mis cejas Entonces ya después pues ya Esto se arregló y ya pasó Esa fue una de mis De mis malas etapas Cuando me pinté Bueno así que aquí Esto Y ya después posteriormente Hubo un evento del día de muertos Y a mi se me ocurrió Este Disfrazarme de morticia Y me gustó mucho Como se me veía el tono negro Entonces dije Ay pues me lo voy a pintar De color negro Entonces ya me compré El tinte de agua Y ya me gustó Y estuve mucho tiempo Con el color negro Pero ya después Pues ya decidí Ya me voy a dejar Mi cabello natural Ya dejé Ahorita yo Gracias a Dios Tengo unas cuantas canitas Pero no tengo así Muchas O sea No se notan Mis canitas Las que tengo Una que otra Entonces mi color natural Pues ya me lo dejé Pero pues ya como que Es un vicio Le estarse uno Pintando el cabello Entonces ya Mejor agarré Me compré un tinte Parecido a mi tono De cabello Y ya no se veía Mi Filizola Y ya no se veía Mi raíz Bueno aquí mi hijo Me va a acompañar Está jugando Con el teléfono De su padre ¿Verdad hijo? Y bueno entonces Le estoy platicando Y ya se me olvidó Y ya estaba platicando ¿Qué estás platicando? Y ya se me borró El casete a él Ah bueno Entonces le estaba contando Ya me pinté Bueno ya me dejé Crecer el cabello Natural Y ya después opté Por ponerme un tono Similar a mi A mi color Pero pues a mi me gusta Tener también Como que probar Otros colores Entonces ahorita Se me ocurrió ponerme La vez pasada Me puse un chocolate Que es el que me han visto Como se ve el cabello Que se parece a mi mismo Color natural Y ya ahorita Pues se me ocurrió Que me gustaría Pintarme de este tono Y bueno al rato Les voy a enseñar Como me lo pinto ¿Ok? Bueno chicos Pues el día de hoy Me voy a pintar el cabello Les voy a enseñar Todo el proceso Que hago yo Voy a usar este tinte Al final de cuentas Este fue el que me convenció Para pintármelo Y bueno Les voy a enseñar Todo lo que necesitan Me lo voy a Número uno Necesito este plato Donde voy a vaciar Este tinte Lo voy a revolver Lo voy a revolver Junto con esto Y Crema Crema para Ponerme aquí Ponerme aquí En todo esto Para que no ande toda Pinta de las orejas Entonces como lo estaba diciendo Ya voy a Ponerme esta playera Ya está viejita Para Que me pueda pintar El cabello Y no se me Me manche ¿No? Entonces número uno Nos ponemos crema Mucha cremita Lo que es en esta parte Acá En esta parte Aquí Y así Y así Para que no se manche Uno Aquí lo que es Esta parte Ok Y ya después Posteriormente Antes de eso Tenemos que preparar Lo que sea la Esta mezcla Esto pues ya lo tiro Y después pues Tengo que Prácticamente Morarle así Realmente Es como retoque Creo que no tenía Que haber echado Todo el Todo el tinte Porque pues realmente Nada más es cosa De la pura raíz Que me estoy poniendo Prácticamente El mismo tono Que me puse La vez anterior Ya no me puse El rojo Esto me lo voy a poner Hasta la próxima Que se me acabe Este Me lo voy a poner Ahora te quieres ir a cuarto Allá con tu papá Adentro Que hace menos frío Bueno Ponemos nuestros guantes Por favor Por favor ya él Por favor ya él Bueno yo creo que iba a utilizar este Porque ya está yo Devolverlo aquí Pero ya no lo hice así Bueno aquí ya tiene un botoncito Para que yo le pague Bueno entonces empezamos Voy a empezar a ponerme aquí Bueno aquí es mi mamá Desde chicas Se los juro Que mi mamá Nos enseñó A pintarnos el cabello Y pues a atrevernos A cambiarnos Hacernos cambios Ya siempre nos decían No que cambien Y pues no hicimos caso Nada más que ya nos hicimos Prácticamente Esclavas del tinte Hasta como les digo Yo no tengo canas Yo tengo unas cuantas canitas Pero Son muy Y no se nota Fíjense les tengo que platicar algo Fíjense que ya les había platicado Que estoy monetizando Pero no me ha llegado Una tarjeta Donde viene como que una clave Una clave como que de validación Para que pues puedan Ya depositarme Supuestamente me la habían mandado En agosto Y pues no Ya les avisé Que no me llegó nada Esperemos que ya me llegue Y justo aquí La verdad que me está gustando Esto de De subir videos aquí Por el YouTube Porque hay muchas cosas Que uno puede enseñarles Esto siempre uno lo hace Bueno a mi en mi caso Yo siempre me lo hago Antes de bañarme ¿No? Aunque hay muchas estéticas Siempre te bañan primero Y después te ponen el tinte ¿Quién sabe? Bueno pues yo ya agarro Ya empiezo a ponerme así Como que todo Tinte que me queda Y esto voy a agarrar Y esto voy a agarrar un algodón Para quitarme todo Lo que está acá al frente Que tengo manchado Me hago prácticamente una coleta De donde prácticamente ya está todo bien Y ahorita me voy a poner todo este Acá atrás Bien ahí está todo perfectamente Y el tinte se lo tiene lo que es dejar media hora Entonces ahorita voy a tomar el tiempo La hora que es Y ya Osteramente me baño Y pues listo Ya quede lista Este tinte me dura La vez pasada me lo puse Ya tiene como tres meses Que me lo puse Entonces ya tenía bastante raíz Que no se me notaba mucho Es así como que Prácticamente como que Mi tono de pelo Antes de pintar También el cabello de negro Y pues bueno Este sería más este Más delicado En cuestión Te pintas acá adelante Lo ando bien manchado Entonces siendo así como que Bien manchada De la parte de frente Y por más que me ponía peróxido Así me Se me veía así como que negro O sea que ya Con el tiempo Pues se me iba ahí Borrando ¿No? Pero Uy ya me Me escocé aquí Bueno ahora vamos a ver Voy a poner mis lentes Ahora 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 si vamos a quitarnos Toda esta parte Para que vean Lo que es este algodón Para quitarme toda la pintura Bueno ya cuando me baño Aquí ya no se me va a ver así ¿Verdad? Ya después les voy a enseñar Como quede Al ratito que me bañe Bueno chicos Prácticamente esto Es todo el proceso Que hace uno Cuando uno se tiene Que pintar el cabello Y pues ahorita Que salga de bañarme Les voy a seguir platicando Como me va a quedar El cabello ¿Vale? Bueno pues les platico Miren así es como quedó Mi cabello Bueno así es como yo quedé Ya con el cabello Pintado Ahorita voy a Nada me lo estoy peinando Y después me lo voy a secar Y bueno pues ahorita Me voy a maquillar Para Quiero enseñarles Como este Mi Todo mi proceso De maquillaje Bueno número uno Me pongo mi crema Yo utilizo esta crema Es una crema de abon Supuestamente es una crema Ya ven que uno Luego se expone a Pues está uno en el sol Va uno en el carro Y pues Entonces supuestamente Esta crema es Aclaradora de piel Y protectora Bueno entonces yo me dejo Aquí esta cremita Hace un ratito En lo que se me seca Pues ya empiezo a hacer Prácticamente como que Un este Como que voy a empezar A secar el cabello No Me gustó como quedó el color Aunque ya saben Cuanto tiempo dura Y después se va Como que se va cayendo El color del Del tinte Y ya después agarra Es un color claro Como el que me dieron Anteriormente Así quedó Y me lo pinte así Inicialmente Entonces ya después Como de tres meses Pues prácticamente Se me supera claro Entonces ya necesitaba yo Un Un retoque Bueno después de ponerme La crema Me pongo lo que se llama Agarro lo que es este Ay como si ya no me acuerdo El nombre Para borrar las ojeras Un aclarador de ojeras Corrector Entonces me pongo Entonces me pongo lo que es Aquí en mi ojera De abajo Ahora tengo un poco De pintura De De los ojos Porque en la mañana Pues me Me pinte Mi ojo Y después de ponerme Este corrector Me pongo lo que es El No se lo dejo acá Utilizo yo este También Maquillaje Que es maquillaje De Mary Kay Utilizo un poquito Y pues lo aplico También en toda Mi carita A mi me encanta Este maquillaje La verdad que antes Les voy a platicar Algo antes Mis hermanas Y yo usaba mucho El ángel face Siempre parecíamos Polvorón Se los juro Así como que Para nosotros Nos daba mucha seguridad Del ángel face Comprábamos como que El más blanco Entonces siempre Cuando nos íbamos A las fiestas Y eso Le preguntamos Cómo me veo No Pues que Échate maquillaje Échate ángel face Entonces ahí nos tienen Echándonos el ángel face Y bueno Parecíamos polvorón Pero nosotros Nos sentíamos Híjole Eso nos daba seguridad Porque nos sentíamos Como que Estábamos el ángel face Para vernos bonitas Pero pues Algo muy erróneo ¿No? Que Creo que a través Del tiempo Pues uno va aprendiendo Adquirir seguridad Y Aceptarse uno Como es realmente Así que uno se echa Una manita de gato Pues también Y pues bueno Ya Después de aplicarte Esto Yo me pongo Este maquillaje Como en polvo Que también Es de Mary Kay Nada más Como para que quede Un poco No quede No tan brilloso Y bueno Y bueno Ya después de esto Se me rompió Nos ponemos Las chapas Yo utilizo También esta Esta rubor De Mary Kay La verdad Que yo utilizo Los productos De Mary Kay Anteriormente vendía Pero no Como que no soy Muy buena vendedora Con estos productos De Mary Kay Entonces bueno Pues ya nos aplicamos Lo que es el Aquí Como decimos Mis hermanas Y ya no hay que aplicarnos Chapas Para no verlas Tan así Como que tan muertas ¿No? Casi casi Ya menos Nos damos Un poco de color Y luego Pues nos aplicamos Lo que es El labial Ah Para mi ya faltó algo Tengo que Enchinarme La pestaña Ponerme El Corrector Que también Utilizo Formarme Mi Aparentemente ¿No? Como que Que te queden Enchidas Las pestañas Ahí sí De corrector Utilizo Este que es De Mamey Ahí no sé Pero este me gusta Y no me mancha La cara Y así Para que se vean Unas pestañas Así bien De por sí No somos de pestañas Así como que muy Larga Muy chines Así que tenemos Como que pestañas De aguacero Pero está Como que le ayudamos Algo ¿No? Y luego ¿Qué me falta? Me falta El color De arriba A mí me encanta Mucho el morado O el café Pero ahorita Pues como que Me agrada El morado Bien Este me lo voy a poner Mi demás Cuando era joven Se maquillaba Bueno Padrísimo Así que desgraciadamente Que de mis Dos hermanas Y yo ninguna Aprendimos a maquillarnos Como ella Porque Aparte de que Ella tiene sus ojos verdes Ella se lo sabía maquillar Así Y se alineaba Bien bonito Así como era La época De los 70 Así bien No sé Bien padre Se ponía como que Pestaña postiza No, no, no Y además Se arreglan los ojos Padrísimo No, lo voy a decir Cuando yo iba A las tardeadas Aquí Cuando iba a la secundaria Pues una risa Que me daban Mi mamá Pues me maquillaba Así como ella se maquillaba Yo imagínese Iba yo a la secundaria Y con la cara Bien maquillada Así con los ojos Así bien Bien negro abajo Aquí Con la pestaña Bueno Y yo pues me sentía Realizada No, ya en la secundaria Pero todos me veían Así como que Ay esta que onda Bien rara Y a mi me encantaba Como me veía Me ponía Que labio Que rubor Y pues aquí Los ojos Me quedaban padrísimos Pero ahora sí Que desgraciadamente Nunca Nunca aprendimos A maquillarnos Como ella No sé No sé No, así que Yo aprendí también así Como ven aquí Es como ya Prácticamente ya quedé Ay me falta aquí La Lo que es nada más La ceja La ceja Pues ya nada más Me hago como que Y bueno Pues prácticamente Así es como yo Me maquillo Falta aquí La que me peine Y ya les voy a decir Cómo quedó Finalmente Mi Maquillada El día de hoy Ok Bueno Pues entonces Espérenme Déjenme Me seco mi cabellito Y me pongo Mis aretitos Porque también Yo mis aretes Me encantan Mis aretes Yo soy coleccionista De aretes Me encantan Mucho los aretes Que son así Tipo hippie Me encantan Todo eso A mi me fascinaba Mucho Cuando estaba Jovencita La verdad que Me fascinaba Todo eso De De andar Con mis aretes Largos Con este tipo De collarcitos Y me gusta También lo moderno Y pues Me gusta todo La verdad que soy No soy payasa De que diga Ay O que me aferra Que quiera plata No eso no me importa Yo así como que No me importa Ponerme unos aretes De 10 pesos A unos aretes De No me fijo La verdad Yo no me fijo El modelito Pero pues si Este Me encantan Mucho los aretes Raros Apenas me compre Que fui a la feria Unos aretitos Como de Unas hojitas Así bien bonitas Me costaron 20 pesos Y así como que Ay mi Ase me encantan Había muchos así Aretes Me encantan De varios colores Me encantan Este Pues me lo Me los mando A hacer Tenía una amiga Que hace Que ese tipo De manualidades Así como que De pulseritas Y eso Entonces le pedía Yo unos aretitos Así que eran Como de huesito Y que me Comprara Que me hiciera También lo que es La cadenita Hasta de acá O el collar Y ya pues Tenía así como que Todo el juego De Todo el juego De 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 Todo el juego Pues Si me entiendo Bueno entonces Ahorita les voy a traer Mis aretes Para que los vean No dame nada Bien les enseño Toda mi colección De aretes Que tengo Estos aretes Que están acá Me los regaló Mi hermana Mayra Me los mandó De Japón Estos también Me los mandó Ella Pero honestamente Están muy pesados Entonces así como que Casi no me los pongo Lo que pasa es que Tengo un poco Esta parte Del Oído Un día Me puse Los aretes Traía mi casco Porque yo traía Una moto Entonces a la hora De quitarme El casco Se me jala El arete Junto con Se quedó pegado Como que en la Como que en la esponja Que tiene el El casco Y bueno Ay me jaló Así horrible Bueno casi Casi me sale sangre De aquí Del oído Y bueno Casi casi Me jalo Y me rompo Lo que es El lóbulo De aquí De la oreja Entonces Dos aretes Pesados Pues ya como que Ya no los aguanto Tanto Pero bueno Ahora si que Cuando me gustan Me los pongo Un ratito A mi me fascinan Estos Dos a los que les platico Que me compre En la feria De la Altenango Estos me costaron Veinte pesos Y a mi me fascinan Todos sus aretes Estos aretes También me encantan La verdad que no soy Tan payazona No me fijo mucho En Pero me gusta Todo esto A mi me lo regalo Una amiguita Que hace Todo lo de collares Y demás Y todo esto Me fascinaba mucho Estos me encantan Mucho Son así bien hippies Estos yo me fascinaba Mucho Con esta jovencita Estos me los regalo A mi hermana Adela Estos me los regalo A mi hermana Mayra Y pues muchos No los he comprado Yo no Y a muchos Se me han perdido Que el par Y pues todo este tipo De aretes Me encantan Hoy me voy a poner Estos Y listo Bueno pues ahora Vamos a sacarnos El cabello Para que vean Como quede ya Lista Bueno pues como Como pueden ver Ya mi cabello Ya quedo seco Ya quedo todo Perfecto Y me encantó Como quedo mi color Como pueden ver Que tal Todo bonito no Pues bueno Ahora vamos a esperar A que se termine Y Ya da todo El show Te settled Wij P Vi Fiii M Te Fiii additional subsidiar